Esta es la etapa de gente que es donde teóricamente se genera el incidente. Sí, Luis, es uno de los detalles que yo vengo como acumulando y no es que los guardo en una caja para decírselos hoy en la cara. Saltó ese día con María Archimó porque salió, no me acuerdo cómo se disparó ese tema con Reina Rich. No es que yo lo guarde a tesoro y vivo todo el día pendiente de Reina Rich, lo que me hizo, lo que hace, lo que va a hacer. No, no es así. Sale el tema, lo cuento, obvio. No, pero lo tenés muy claro, lo tenés muy claro porque estaba viendo. Ya, para ahora vamos a llegar a eso. En la foto de Paparazzi, vos también me convocaste vos personalmente esa noche para la etapa porque había sido un año terrible para mí o bueno de laburo y mal de salud y recuperado y era bueno. Y yo cuando vi esa situación yo dije, yo no me voy a tirar como están tirando todo eso, están matando. ¿Era una avalancha o no? Era una locura. Era una avalancha. Si no vienen a buscarme, como que sea como en detalle, lo vienen a buscar a Reina Rich, me parecía una locura que se maten todos. Pero viene Carolina Papaleo, que le creo porque no le voy a no creer, que ella la empuja. Y yo después vivo una situación similar, que no era de empuje, era. Esa es una primera figura en la etapa principal de gente con Mori, Alfano, Valeria, Lynch, una número uno, es una talentosa como es. Y que venga, me dé el medio perfil que le entiendo, pero que me tape con el brazo. Le digo, Connie, mira esta. Yo tengo muy claro que soy un panelista, un periodista de año, no importa. Que soy un simple panelista de una figura como son Valeria, Mori, ella, Alfano y Tinelli, obvio. Pero no me tapes. Entonces son actitudes que se suman. O cuando, está bueno que hiciste el mea culpa de que maltratás a los participantes. Porque no me puedo olvidar, o de Granata, o de uno, o de otro, que les has hecho barra basada. Si igual en cinco años, no, no, no. En cinco años han sido contados con los dedos de las manos, Dani. Si no querés reconocer tampoco que te extralimitás con asistentes de Rito, con asistentes de Moria, con bailarines. Bueno, pero ellos mismos me cuentan, y puedo dar los nombres, voy a hacer el nombre, recuerdo el nombre de estos chicos, me lo han contado. Ellos han venido a mí. No es que yo voy, ay, contame las cosas feas de Reina. No, yo no voy. Estaría bueno que le preguntes a Polino, que trabajó conmigo y que es un gran amigo tuyo. Y también le puedo preguntar a él y él va a hablar maravillas de vos porque te quiere. Por ejemplo, aunque no me quiera, Polino, Dani, Polino vivió conmigo el momento más álgido, tanto de un director como de un artista, donde una persona que no está pudiendo manejar sus arranques, por lo general, tiene momentos caóticos. ¿Por quién lo decís? Por la revista. Entonces, en el momento álgido de un estreno, por lo general uno tiene momentos caóticos. Uno, puedo ser yo o el resto. Yo hace muchos años que los he tenido y hace muchos años que los he dejado de tener. Háblese desde la temporada de Carmen Georgina, que yo me he jactado de poder dirigir y contener un elenco de 40 entre artistas, técnicos y demás, sin pegar un grito y sin maltratar a nadie. Y no soy una mujer. Y no soy una mujer que habla de lo contrario de vos. A mí no me consta porque yo no convivo en lo laboral con vos. Yo tampoco, Dani. Pero viene un chico como... Y la verdad que también hay mucha envidia. Gustavo, Gustavo. Gustavo. El de Reito. Y viene y abre la puerta y dice, acá no hay nadie. Sí, está este chico, cómo no hay nadie. Está él. Vos, como... Lo que me cuentan es que, de hecho lo he sufrido yo acá, lo que pasa es que a mí me pasa por arriba. Te imaginas que vos sos una invitada más, tres personas que vienen por programa, en una semana vendrán, no sé, 20. Entonces, que vos no quieras responder su punto. Una pregunta mía. A mí no me va a dejar de ser más o menos Daniel Rinaldi en intrusos. Entonces, tengo nueve años acá. Y si estoy acá voy a seguir trabajando o no. Y si pasa otra... ¿Entendés vos? Si vos no me respondés una pregunta, no va a variar mi nivel de periodista que soy porque vos te hagas la sorda y respondas para este lado. ¿Entendés? A mí no me va a... Pero son esos pequeños detalles que vos vendés. Tanto el cabalá y qué buena persona que soy, qué buena persona que sos. Y por eso te dije ese día al aire, ya que lees el cabalá, volvés a releerlo porque no lo entendiste nunca. Porque si tenés esas pequeñas actitudes que molestan, imagínate. Entonces no vendas tanto cabalá y qué buena persona que soy. Yo soy Dani y yo tengo muchos cambios en mi vida hechos. Y la gente que me rodea, que me conoce y que está cerca mío, los ve y es la gente que me importa. Está bien, si yo no te importo no me importa nada, Reina. También me importa tu opinión desde un lugar diferente. Porque no sos alguien importante en mi vida. No, ya lo sé, pero vos para mí tampoco. No sos una persona importante en el medio, que respeto y que me gusta. Y más allá de lo mediático, me gusta internamente dar... O sea, a mí me hubiese gustado... Yo te digo mi versión, vos decís la tuya. Claro. A mí me hubiese gustado que si yo, sin darme cuenta, hice así con el brazo y a vos te tapaba, que yo por lo que veo en la foto no te puedo estar tapando... Bueno, es una foto esta que no es de la foto. No, pero había dos tarimas. Pero ese día eras tan evidente que me ponías la mano acá para tomar y yo decía, pobre mujer, ¿qué le pasa? Si es una número uno, ¿para qué me quiere tapar a mí esa foto? Que lo tomé como una anécdota. Pero me parece, Dani, que tendrías que rever... Estaría llorando, ¿entendés? Pero también me parece que vos tendrías que ver tu ombliguismo. Mi ombliguismo, mi amor, acá la que estás hablando es la única que sos vos. Y hablás de vos, de vos y de vos. No, te estoy diciendo que si vos pensás que yo te tapaba con un codo... Porque no lo has hecho conmigo solo, lo has hecho con papaleo. Y tu papel en el bailando siempre ha sido el mismo, ninguneando a una persona que no está a tu mismo nivel. Porque una chiquita... Como todos los del jurado, Dani, como todos los del jurado. Bueno, estoy hablando yo con ella. Este es un tema que yo tengo con ella, déjamelo decírmelo a mí, no a ella. ¿Entendés? Entonces, si vos estás ninguneando siempre a los participantes, mirá que vos estás más arriba... No, yo no ninguneo siempre a los participantes. ...más arriba que el participante, tanto que el bailarín como con el famoso, ¿entendés? No, se ve que no mirás mucho, no miraste mucho el bailando. ¿Cómo que no lo miro? Digo que no lo miraste mucho, porque la verdad... Sí, pero evidentemente me acuerdo todas tus partes feas. Tienes cinco años que menos conflictos cubren. Hombre, el hecho que estuviste con Marisa Bali fue terrible, fue horrible. Poniéndole descubierto el mecanismo de una producción de cómo trabaja. Ay, no, si no hagan a Valeria Archimoy yo me voy y cuento todo lo que pasa acá. No, eso no es verdad tampoco. ¿Cómo? Que no es verdad. Que no es verdad. Y si acá se trató durante meses ese tema. Por eso, pero no es verdad. Durante meses se habla ese tema. No es verdad. Bueno, ¿sabés qué, Reina? Yo no sé si acá hay tiempo. Yo te respeto como profesional que sos. Yo también. Pero personal no me interesas, lamentablemente, como yo a vos no te intereso a vos. No, no. Siempre te tiré la mejor. Yo te digo que no estás dentro de mis aspectos cercanos. No, y gracias a Dios para mí es mutuo. Es mutuo. No estás en mi centro de amores. No, mutuo no, porque yo no tengo rechazo hacia vos. Yo no te agrego a vos. Y yo tampoco te agrego, Reina. No pongas en mi boca palabras que sos en la tuya. También, Dani, pero estás hablando de un codo que ni me enteré, que en el momento me podrías haber dicho, ay, Rey, me estás tapando. O sea, me parece que estás diciendo una cosa... Esa es la buena, viste, y de buena, como dijo Florencia, todos tenemos muy pocos en este medio, porque no hay nadie en AIS. No hay nadie en AIS en este medio. Dani, yo soy muy amiga tuya, y sé que sos muy buen tipo, y Reina también... Bueno, pero hay cosas que no coincidimos, Martín, lo que vos quieras. Me parece que más allá de... Ella no va a coincidir nunca conmigo, y yo no voy a coincidir con ella. No, pero por ahí pueden tomar un café y hablar. Lo bueno, sabes que lo bueno, que ella es lo único que le importa, que yo la respeto como profesional, que es excelente bailarina, muy buena actriz, que ya está. ¿Sabés qué, Dani? Creo que respetando el trabajo que haces, y sabiendo que muchas... O sea, yo lo que digo es que no sos parte de mis afectos íntimos... Pero míos tampoco, Reina, te sientas preocupada por eso, porque lo repetís y lo vivís repitiendo. No sos gente cercana a mis afectos, está todo bien, de mí es lo mismo. No lo vivas repitiendo para decir, ay, yo estoy más allá que vos, y no sos de mis afectos. A mí no me importa nada, y lo mío tampoco. Eso es tu lectura. Pero mi amor, es la que repetís siempre, vos podías tener otro discurso, ¿entendés? Y es lo mismo que repetís siempre. Bueno, está bien. Bueno, a ver, está bien. Si lo que tiene ganas, o sea, yo lo que siento... Mi amor, yo no tengo ganas, lo planteo el programa, yo no tengo ganas. No, pero me parece que vos no podés no seguir una postura que me parece que a mí, me parece que no tiene asidero, pero bueno, es tu forma de pensar, la respeto, no opino lo mío. Daniel, Reina... Y como yo también respeto la tuya y no la comparto. A ver, me parece que tuvieron un tiempo como para plantear cuál fue el desencadenante de estas posiciones. Me parece que a lo mejor se merecen los dos un café, si tienen ganas. A mí como persona me interesa, porque, o sea, no lo quiero como una persona de mi familia, pero es una persona de respeto. A lo mejor hay cosas que en televisión no se pueden decir, a lo mejor ustedes dos solos, a lo mejor se lo pueden plantear, ¿está? A mí encantada de la vida, cuando quiera, Dani, yo tomo un café feliz. Todo lo mejor para tus espectáculos y tus escuelas y pasar chico. No, y todo lo mejor para vos también. Y para vos también. Que este año me pareció... Bueno, yo voy a lograr el café. Bueno, genial, divertido, me hiciste divertirme, me encantó lo que hiciste, te lo dije acá. La verdad que creo que fue... Sí, en el corte también tuviste una perlita especial, pero vamos al corte, mejor. Bueno. ¿Con qué tuvo una perlita? Con mi participación. Mejor déjalo ahí, Reina, pues vos te olvidás de las cosas, pero está todo bien. Bueno, Reina, el anfiteón, Teatro Cali.